te mando lejos sí señores aquí vamos llegando ya al lugar indicado en santa rosalía y ahí está la mano de chaco y ahí está la mano de pulpo ahí está la mano de chaco giratoria para todos lados sacando tierra yo no sé de dónde pero ahí está quiero sentirte otra vez de nuevo porque nos vamos a empolvar yo no sé si van a hacer cunetas van a o nomás a polviar nos pues ya vamos a los toros pues nos van a polviar y ahí está santa rosalía jalisco municipio de ayutla jalisco con el amigo flaco y el amigo álvaro como ya te lo acabaste ya se acabó ah cabrón pero ellas ganas pues sí señores aquí estamos esperando que llenen ese volteo porque porque mientras no vamos a pasar bueno si cabe ahí pero la empolvada que no la va a quitar mejor nos esperamos sí es la pinche comacho que el pilar me lo callan esa es oye agarramos mucho esa manita eh agarra más que la mía mira ya llenó el volteo si crean todo lo que dicen yo soy de brazos cortitos malaya si se aira chica muy bien tu estudiante ya otras veces ya se va vámonos para que nos carguen a nosotros con una pecha nalgada en la camioneta tiene con una nalgada que pues que pues mi amigo como andamos ora cabrón salude eso es todo mi cabrón y ya esta viejón orale pues vamonos a los toros vete quiero que me mires a los ojos dime tu si me equivoco cuando digas no te creo porque no te en mis zapatos tan sola un estandes aquí es mero es el derecho ah ya les hicieron un puente golden gate de santa rosalía cerveza helada vale más que este lado no como la va a estar como la del sacudo como la que traigo aquí en medio de las piernas que señor ahí está mi moto no la dejé ya aquí mero es santa rosalía señores la tierra de los pelayos y de los que puro pelayo, puro pelayo, puro pelayo aquí yo quiero escuchar un incumplento quiero que te tires a los dos que comiendo apoyando gps en el metalón cuando digo este fue el tirán el golden gate ella tiene años un de mis zapatos tan solo un estante mas tienes que hacer miren que perrona esta casa en pequeño pero muy bonita acá en la cama que lado miren aquí desde aquí para allá puro adiós adiós doña adiós 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 mi novela la más popular de toda la vida, la que de repente se metió en mi mente no quiso salir y seguir, me gustó la idea, y sigue sincula, eres alta la que por las noches, yo siempre soñaba, me gustó el pelo, mi labio es un marido, mi verdad, si justamente se echase un clavado, miren los muchachos, chulada, me joder que piensen que esta sucia el agua, me joder que esta sucia mire está revolcada nada mas, Limpiecita Pasarán los años Y sin evitarlo Muestra juventud Cuando sea un anciano Con mi pelo blanco Tensía al oído Sigue siendo ¿Qué? Ahí está la camioneta de Lencho Allá va a estar adentro ¿Cuándo vamos a parquear aquí? No, ahí adelantito Ahí al lado de las flores El parquear me dijo un cabrón Allá adelante Enfrento de aquella canija Para que quede a la vista Pasando la puerta Lo mejor que te pasó Se supone Eso era Allá tú Si no fue así Yo te quería De adebera El viento Tanto el corazón Pues se enamora Siempre me pasa lo mismo Lo doy todo Y no valora Esta noche se me olvida Que te di mi corazón Tantos besos Que me diste Me los trabo Con alcohol Hoy me sumo tu respeto Y te doy todo Que te doy todo Que te doy todo Que te doy todo Que te doy todo Sé que no Voy a morir Esta noche Se me olvida Cuando te digas Que te quiero Lloraré Lo necesario Y me levantaré De no ver Si se me olvida